¿Qué onda gente? ¿Cómo va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo acabo viendo la previa del partido, Uruguay-Argentina, mientras hago un video. Así que valoren, ¿eh? Bueno, ojalá gane Uruguay, ojalá les rompa el culo a Argentina. Perdón, argentinos, pero soy uruguayo, ¿qué les voy a hacer? Así que si ganó Uruguay, tomen. No, bueno, pero yo quiero que gane Uruguay. Lo siento por los argentinos, los quiero mucho, pero lo siento. Yo lo he dicho para Argentina, pero si tengo que elegir entre Argentina y Uruguay, Uruguay toda la vida. Y si perdió Uruguay, bueno, no sean tan hijos de puta en los comentarios, boludo. No me carguen, porfi. Pero si ganó Uruguay, chúpenla. Y si perdió Uruguay, porfa, no sean tan malitos conmigo, soy un uruguayito. Somos poquitos nosotros, dale, no sean malos, no comentes. No comentes eso, no lo comentes. Bueno gente, vamos a ver momentos ridículos captados en cámara. Gente pelotuda haciendo cosas estúpidas en frente de una cámara. Cual TikToker 2020. Podría haber sido un gran video de mukbang. Y probablemente... El mukbang, ¿saben lo que es el mukbang? Son esos videos de comiendo cosas. Pues... Uy, nos vimos. Ni se enteró la señora que le comió al perro la salchipapa. La cara de... La cara de... Uy, no. ¿Y qué pasó acá? Se rompió la Matrix. Amigo, no entiende nada. Resulta que dormir de pie en el metro no es ni mucho menos el superpoder más genial. Se dormía ahí con los pollos en la mano. Este salió de gira ayer, me parece. Sigue, sigue. ¡Epa! Ahí. La reinició el Windows. Los mejores videos virales siempre se graban sin planificar. Por ejemplo, durante una entrevista. Yo no entiendo esas entrevistas, bro, donde ponen animales dando vueltas a sus gatos, boludo. Es como que no le prestas atención a lo que está pasando. Ves al gato, boludo. Un MacBook al lado de una piscina. Sin duda, la combinación perfecta para una fiesta ardiente. Chao. Nos vemos en la MacBook, nos vemos en la cámara web. Chao. Dos mil dólares tirados a la basura, bro. ¿Qué están haciendo? ¿Un hot tub en Twitch? Es poco probable que esta chica se imaginara algo así cuando su amante la invitó a un paseo romántico sorpresa. Vení, poníte acá para la foto. Se le comió la cabeza a la llama. ¿Qué? ¡Qué pescó! No sé si es buena idea eso, ¿no? Está todo congelado del piso. Este es un amiento de bicicleta nivel Dios. La bicicleta se quedaba ahí, boludo. ¿Cómo? Según nuestros padres, iban a la escuela. Ah, porque hay mucho viento y los vuela la mierda. Mira, se dobló el cartel y todo ese. No. No. Tremí tu viento. Lo está revolcando a todos. Reconozcámoslo. Una forma bastante extraña de celebrar tu propio cumpleaños. Esto es un poco... ¿Eh? Me parece un poco un montón, ¿eh? O sea, abre una coca, le pega la coca en la cara y después le tiran leche en las tetas. O sea, me parece un montón de video esto. ¿Eh? Esta marca la vi en alguna foto de Instagram, boludo. Vamos, muy alta, ¿no? Qué bien empezó todo. Pero, ¿por qué fue tan así, boludo? O sea, camina bien, ¿no? O sea, está llanita el agua. O sea, iba como pisando mierda, boludo. Doble susto, esa buena. En Monsters, Inc., esta pareja encabezaría sin duda la tabla de los monstruos más eficaces. El director de este reel bien podría haber sido Charlie Chaplin. Se intercambiaron. Uno estaba en el barco y otro estaba ahí. Ahora están al revés. Se fue. Bueno. Se quedó ahí colgado. Uy, cuidado ahí, ¿no? Porque te puede cortar la hélice. El motor. Esta chica no será invitada a la fiesta del... No, se le va a caer todo. Pero esto se tiene que caer. O sea, se tiene que caer. O sea, si no se cae, ya me resultaría muy raro. O sea, mirá cómo están moviéndose esas copas. O sea, se tiene que caer. Si no se cae, me suicido acá ahora mismo en cámara. Próximo año. Y si no se caía, me pegaba un tiro. De verdad. La tenía cargada y todo. ¿Se imaginan? Y ese como... Ay, lo que acabo de pasar. No me la esperaba. ¿Y qué esperabas? Conchuda. Moverte y que no se caiga nada. Estúpida. ¿Por qué tan sorprendida, no? Tipo, dice, era obvio. No, se fue con la... No, no, cerró y dejó las compras. Ay, no, no. Y se fue. Ni se enteró. ¿Sos distraído? Es un nivel de distraído bastante alto este, ¿eh? No solo los iPhones y los ordenadores causan problemas a nuestros padres. No, 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 no. No, señora. Vive en las cavernas, usted. Tiene dos rendijas perfectamente del tamaño de un pan. Dios. Y encima se le quemó. ¿Cómo hizo pa' quemarse? La quiero a mucha, señora. Es muy boluda. Encima se le re quemó esa. Te advertimos. Esto va a doler. A la mierda, a la obra de arte. Alguien ha sido capaz de saltar con éxito en una hamaca. Es como ensillar un caballo salvaje. Igual se me veía media cagada esa hamaca paraguaya. Es como una sábana con dos piolas. O sea, medio extraño eso. Esa es una cosa que me podrían pasar a mí, te juro. Para hacer la boludera, se me rompo todo. Es hora de que las puertas transparentes sean prohibidas por la ley. Qué momento ese. Ay, qué vergüenza. A todos nos habrá pasado eso. Ay, no, no. Y todo el mundo temida. Y dices, no, no, no se rían, boludo. Una sonora adecuada. Este baile bien podría convertirse en una nueva tendencia de TikTok. Parece falso eso, ¿vieron? Pero yo anduve en la nieve y te resbalas así, boludo. Es como que patina demasiado. Y uno como que se vuelve loco porque literalmente no tienes punto de apoyo. Porque uno cuando se resbala, normalmente es como con un pie. Cuando se resbala en la vida normal, sin hielo. Porque como que pisás algo con uno y se te va uno y el otro está como ahí. Pero cuando te resbalan los dos, es increíble. Es como que te volvés loco. Y te partís el culo cuando te cae también. Re patina, boludo. Todo parece demasiado bonito y elegante para que termine bien. Mal, es como que está rajando todo el piso, ¿no? Tipo, ¿esto es normal que se raje así? Se va a hundir en cualquier momento esto. Faltaba un poquito más de congelada, me parece. Se le fue la mierda. Che, pero lo que dije en el otro video. O sea, acá, esto es una hélice que está girando muy fuerte y te puede cortar un brazo. Mirá cómo se le cayó la mano ahí. ¿Se habrá cortado? Puede ser, puede haber cortado un brazo. Capaz que está muerto el pibe ese, ¿eh? Re trágico. Ay, mirá. Un perrito rascándose el culo después de cagar. Los perros cagan y después se limpian el orto así, algunos. No, es tremendo, es tremendo video este, boludo. O sea, le propones casamiento a tu esposa y hay un perrito limpiándose el culo al lado. Es hermoso esto. Menos nadie tendrá un video de... Y se tiró el agua ahí, a chapotear. Propuesta de matrimonio como este. Ay, lo quiero mucho. ¿Qué ha visto este tipo en su vida que esto no lo sorprendió en absoluto? Llegó como si nada, boludo. Le chupó un huevo. Se está pasando por unas malas. Se fue de vacaciones para zafar y sigue viendo cosas raras. Si el mundo es un picnic, tú eres esta pizza. La pizza. No, ay Dios, agarren la pizza. Bueno, o sea, fue la pizza, ¿no? Bien, estuvieron bien. Los Ángeles vieron que el hombre tenía que ver One Tree Hill con su novia y decidieron ayudarle. Le dio un choque eléctrico y se rompió la tele, re loco. Estaba cargado electromagnéticamente el pibe, capaz. Lo único más gracioso que el fracaso es la frase final. No. Ay, ay, la birrita. Con la birrita no se jode. Ah, pensé que le iba a pegar un cachote en el orto, boludo. Mi mente está re turbia últimamente. Tienes que vete a la cama, ¿por qué tenés que aportarse a la cama? La puteadita. ¿Cuántos días después del cumpleaños habrá esperado ella para dejarlo? No, no, no. ¿Por qué hizo eso, boludo? Hay lugares y lugares. Mirá todo re lindo. Estaba con el coso, la mina con el vestido. La puesta en escena, las tortas, ¿no? Rompí la torta, tiró todo. Se cagó las manos, la mina con el cumpleaños. Tiene que lavarse la cara. Ahora se va a desmaquillar toda. Déjalo, no sepa nada. Ay, rompí un caño. ¿Qué es eso? Mira, es aún más genial que la champaña. Y ahí no tenés otra para hacer, ¿no? O sea, ahí tenés que esperar a que, no sé, que venga a quién. Porque eso va a salir saliendo agua hasta por el fin de los tiempos. Porque, ¿cómo tapás eso? Mirá la presión que tiene. Es exasperante que te confundan con un ángel solo porque tienes un aspecto bonito. Ay, qué lindo. Ay, qué re linda la alpaca esa o la llama. Es como que re acariciable. Encima movía la cola. No sé por qué me pareció como que estaba contenta, pero no, no tanto. Toda la cara, estúpido. Chau, me voy. Se puso a los tacones más altos para llamar la atención de un colega. Uy, se le vencieron. Se le vencieron los tobillos. Y lo consiguió. Y se quedó ahí parado como diciendo nadie vio esto. Esto nunca pasó. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mirá una guitarra de Guitar Hero. Chau, guitarra. Chau, placar. Nos vemos. Ahora sirve para el asado al menos. Nos prendemos fuego. Cuando decidiste entrar con todo en la nueva semana y empezar una nueva vida el lunes. Pero, boludo, ni siquiera se puso bien los esquíes. Se le salieron, boludo. Eso no va. Tiene que ir bien encastrado, creo. Si esto sucediera en todas las gasolineras, los hombres no se quejarían nunca del aumento del precio de la gasolina. Y estarían... Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras ponerme la gasolina, yo encantado. Tan impresionados que saldrían así de la gasolinera. Sí, ese sería yo. Perfectamente. Chau, bastante pajero el de Brain Time, ¿eh? Se le puso dos clips bastante, bastante de pajín. Sos pajín, Brain Time, pero te banco. Bueno, ya está por arrancar el partido. Así que los dejo, gente. Acá les dejo otro video para que vean. Suscribite al canal, obvio. Y nos vemos mañana. Y en un nuevo video, buco, bro. Chausito.